Ayer la vi, la vi, con su mirada y esa forma de vestir Ayer la vi, la vi, imaginando la que iba por ahí Ayer la vi, la vi, con su mirada y esa forma de vestir Ayer la vi, la vi, imaginando la que iba por ahí Ayer la vi acompañada a las 2, 3 de la mañana Nos vimos los dos de lejos como enfrente del espejo Insinuándome del sexo que no quería estar lejos Que volvería a mi cama y que su hombre era un pendejo Pero yo le hablo claro, saben que tengo mujeres en cada idioma que hablo She said, hola, ¿cómo estás? She said, vamos a fumar, que aquí nada va a pasar La vida es corta, un minuto más para lograr tener tu boca Un minuto más para lograr tener tu boca Ayer la vi, la vi, con su mirada y esa forma de vestir Ayer la vi, la vi, imaginando la que iba por ahí Ayer la vi, la vi, con su mirada y esa forma de vestir Ayer la vi, la vi, imaginando la que iba por ahí Me puse bien loco borracho, buscando encontrarme contigo Pero aquel orgullo que tú nunca olvidas hace que no estés más conmigo El sol y la luna testigos, de que ando buscándola a usted De que ando buscando tener otra vez su cuerpo completo para asciar mi sed Vaya que linda hermosura, se vuelve imposible olvidar su ternura Es que eres esa belleza, linda mujer de los pies a cabeza Solo tú me pones mal, tan solo por ser esa dama Me llevas al flight class entero, con cien de pasión, disfrutando la cama Solo tú me pones mal, tan solo por ser esa dama Me llevas al flight class entero, con cien de pasión, disfrutando la cama Ayer la vi, la vi, con su mirada y esa forma de vestir Ayer la vi, la vi, imaginando la que iba por ahí Ayer la vi, la vi, con su mirada y esa forma de vestir Ayer la vi, la vi, imaginando la que iba por ahí